Bonita igual que las flores algún día serás mía y unida muy junto a mí tenerte todos los días y junto muy junto a ti saborear tu piel de seda también quisiera que me ames amame de igual manera también quisiera que me ames amame de igual manera vivir quisiera mil años amarte la vida entera los días, meses y años entre mis brazos quisiera nunca dejaré de amarte cada día te amo más y aunque pasen los mil años amarte quisiera más nunca dejaré de amarte cada día te amo más y aunque pasen los mil años amarte quisiera más música y me quisiera mil años amarte la vida entera los días, meses y años entre mis brazos quisiera nunca dejaré de amarte cada día te amo más y aunque pasen los mil años amarte quisiera más amarte quisiera más amarte quisiera más